Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Frente a la emergencia de la provincia de Orellana, autoridades de la prefectura entregaron 142 raciones alimenticias a la población de la comunidad San Pablo de la parroquia San Sebastián del Coca. Productos no perecibles son los que se entregaron a cada una de las familias que viven cerca de las orillas del río Coca y que sufren de la contaminación petrolera por la rotura del sote, oleoducto transecuatoriano ocurrido en días pasados. Esa agua está como quiera contaminada y nosotros vamos a exigir que el Gobierno Nacional y que el juicio cumpla con su responsabilidad. Si bien es cierto, no ha sido provocada por los seres humanos o sea, pero sí hay que reconocer que Petroecuador es responsable de este producto. Y que año a año, desde que iniciamos la explotación petrolera, nos viene manifestando que hoy por hoy se acaban los derrames de petróleo. La población de esta localidad se abastece tomando agua del río Coca y frente a esta problemática, el Gobierno Provincial se preocupó en brindar ayuda a la ciudadanía que vive en las riberas de este afluente. Estamos muy contentas de que nos sirve de mucha ayuda por la contaminación que hay ahora por el río Coca. ¿A quién le agradezco? A la persona que está apoyando, que es la Lupita Llori. Y pues a ella de todo corazón le agradecemos, de toda la comunidad de San Pablo, y que nos siga apoyando de la misma manera. Estamos así afectados por el derrame que se ocurrió, pues siempre los dirigentes estamos pendientes de hacer gestiones, y la prefectura también está preocupada, nos toma en cuenta, siempre es bien recibida la señora prefecta, lo mismo hacemos cualquier gestión, ella está pendiente y nos ayuda de esta manera. Esperando que le sirva para usted, su familia, y mejore la conducción de vida, por nombre de la compañera Lupita Llori, y nuestra prefecta, los compañeros consejeros, servidores provinciales, y el gobierno propio de la Comunicía Prefecta, lo mismo, esto es su... Gracias, señor. Gracias. Esta es la segunda entrega de raciones alimenticias que realizan las autoridades provinciales. En este fin de semana se visitó la comunidad Domingo Playa. Aquí la población también recibió estos productos. Mientras dure la emergencia provincial, las autoridades de la prefectura de Orellana continuarán brindando su ayuda a todas las comunidades.